Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende como ustedes empiecen a mirar el video Hoy es el tiempo de cosechas de tomate Aquí tenemos también unos pepinos que ya vienen Ya vienen, ya vienen, ya vienen Y nos vamos a la cosecha de tomate Hoy es el día para cosechar tomates Aquí tenemos unos tomates Tenemos, nosotros a esos tomates le decimos Nosotros le decimos tomates de ojo de venado, que es grandote Y este que está acá, nosotros le llamamos tomates de pajarito Porque están bien pequeños Miren, el tomate Hoy es la cosecha Tenemos que levantar el tomate porque los pájaros se los comen El pájaro, el mapache Aquí tenemos hasta Este es el tomate verde, hasta está cayendo, que no lo cortan Pero hoy llegó el día para cortar Tomate es Aquí tenemos tomate Tomate Miren nada más Toma de tomate Hoy sí Hoy llegó el día para el tomate La cosecha de tomate Acá solo se está cayendo de maduro Tiene un montón de hojas Tiene un montón de hojas La cosecha que ya se está muriendo Pero eso no sé por qué Los tomates Muy buenos tomates Tiempo de tomate Miren qué bonitos tomates Tomates, tomates Y también tenemos chile Y ya están madurándose los chiles Ya Tenemos ahí Y tenemos aquí chiles Para la salsa Muchos chiles Aquí estamos Bueno, estamos con la cosecha de tomate Tenemos de tomate Y más tomates Vamos a este tomate Miren nada más Cuántos tomates ya cortamos Y todavía hay otros cuantos más Para cortar Aquí tenemos otros Otro más Ahí están El tiempo del tomate El tiempo de la cosecha Pues acá mis amigos Miren Cuánto he cortado Vamos a darle para una salsa Y ahí quedaron más Tal vez en dos Dos, tres días Ya Vuelvo a cortar más Tienen otra cosa hecha más No, todavía le falta un poquito Pero Para mañana tal vez ya Ya está bien rojo ese Y esto está aquí Y aquí tenemos más Aquí tenemos otro Miren A nosotros le llamamos este ojo de venado Y al pequeñito le llamamos De pajarito Y también tenemos flores Las milpas que ya viene el elote Nomás tengo como tres milpas Pero con las tres tal vez me vean Aunque sea un elote Tenemos los chiles Ya están bien maduros también Listo para cortar también Así mis amigos Pues Esto fue la corta de los tomates La cosecha Y miren Lo que pudimos recolectar Hoy en día Y tenemos también tomates verdes Que tenemos por aquí Así pues mis amigos Miren Aquí es tomate Tomate verde ya tiene Para la salsa Con cilantro Así mis amigos Así fue la cosecha De tomates Así que cuídense mucho